Creo que nos toca al segmento de la sociedad cristiana evangélica aportar un grado de arena para administrar la cosa pública. Creo que ustedes evangélicos, ustedes cristianos evangélicos, tienen el poder de hacer la diferencia depositando su voto en la casilla 14, que es la casilla que fundamenta los valores y los principios regidos en las sagradas escrituras. Nicaragua es amada, Nicaragua es bendecida, pero sin embargo algunos de sus hijos han sido detractores y han destruido nuestra nación. Queremos levantar la bandera de esos hijos que tenemos a Dios y que tenemos por principio respetar los valores. Y desde ahí nosotros, desde esta tribuna, queremos generar el cambio que Managua y Nicaragua necesitan. Quiero agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de poder participar de esta propiedad electoral. Es una oportunidad creo para cada uno de nosotros, pero también para la nación de Nicaragua. Nicaragua necesita un cambio y nosotros somos la sanción del último momento. Así que todos los que están aquí, ya saben que son nuestros, pero a aquellos que nos están ayudando, les invitamos a que sean parte de nosotros y que vengan. Que nosotros queremos hacer las cosas mejor de lo que está pasando en la nación. Queremos hacer esta opción de cambio realmente real, respetando el Estado de Derecho, respetando a la sociedad, dándole la oportunidad a nuestros conciudadanos, que ellos puedan también ser parte de esto y que podamos darle respuesta a los ciudadanos. Dios les bendiga a todos y apóyenos. Somos la sanción del cambio. Dios les diga mi amor en todo lo que hagan. Muchísimas gracias. Gracias.